Vamos a enviar pues este temazo, también lo quiero dedicar allá, que en paz descanse, para mi padre. Vamos a enviar pues este temazo allá para mi señor padre, señor Catalino Rivera Martínez. Que nos pasara mucho este temazo pues, y se lo vamos a dedicar esta noche, se lo voy a dedicar, esto te dice. ¿Ya tú logramos? ¿Me logramos? ¿Me logramos? Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome en toda la gente, y de pronto mi suerte ha cambiado. Y de pronto mi vientre cancente, y esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin, vañidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amante doy mi amor entero. Con los pobres me quito el sombrero, y después no está el más poderoso, solita, mal y sincero destino, el abrado, me quito el sombrero, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me dé un río. Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto, que nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí sin ignorar el llanto, no fui a la escuela, yo aprendí de grande, para esas cosas no alcanzaba el pobre, y ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este rancho, donde la vida me trató tan mal, ese es mi gente que por nada dejó, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero testigo, yo he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me dé un niño. Yo creo que se te va a hacer esta noche, nos vemos con otro día.